Nunca pude imaginar que la vida me iba a enseñar Que a los amores sinceros, aunque pase el tiempo, no es posible olvidar Ella solía cantar caminos de Michoacán Yo le acompañaba en sus palabras y ella me daba amor A esa niña fugaz, nunca la podré olvidar Cada primavera, ella se soñaba en tierras de Michoacán Aquí vivo bien Agustín, ya se lo dije a Javier Que en estas tierras michoacanas, me acuerdo de ella y de su fina voz Como es que vine a caer, en este tan bello lugar Si me la encuentro, le llenaré de besos La marea hasta el final Como es que vine a caer, en este tan bello lugar Si me la encuentro, la llenaré de besos La marea hasta el final Cuando la conocí, vivía yo en otro país Hablaba de estas tierras y les cantaba Y al cielo la veía subir A esa niña fugaz, nunca la podré olvidar Cada primavera, ella se soñaba en tierras de Michoacán Como es que vine a caer, en este tan bello lugar Si me la encuentro, la llenaré de besos La marea hasta el final 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 Gracias por ver el video.